La problemática en torno a los precios públicos tiene un aspecto general, en primer lugar que es determinar qué porcentaje del precio real de la enseñanza universitaria debe asumir el estudiante y cuánto el sistema. Con carácter ya más concreto, en los tiempos recientes se ha relanzado esta polémica en función de dos cuestiones. Una, la penalización de la segunda, tercera y posteriores matrículas y, en segundo lugar, los precios públicos del máster universitario con la entrada del sistema de Bolonia que distingue entre grados y máster. Se ha tomado la decisión de que el máster universitario tenga unos precios muy superiores a los precios del grado y esto plantea una problemática bastante específica y aguda. Es una cuestión de decisión política de modelo universitario. En algunos países se ha tomado la decisión de que sea el Estado quien, con cargo a los presupuestos públicos, asuma la mayor parte del costo de la enseñanza superior. En otros, sin embargo, como ocurre en Estados Unidos, recientemente también en Chile, por el contrario, la decisión ha sido que sean los estudiantes o las familias quienes asuman la mayor parte del costo. Esto es una cuestión de modelo y de opción política. Bueno, en España tenemos un modelo que podríamos llamar mixto. En el grado, el estudiante asume una parte del costo de sus estudios que se sitúa, por término medio, en torno al 15%. Este porcentaje se eleva y se eleva sustancialmente en el caso del máster. El problema hoy día está justamente ahí, justamente ahí en esta diferenciación y, sobre todo, en el riesgo que se corre al implantar un nuevo modelo de enseñanza de 3 más 2 frente al 4 más 1 actual, de que el estudiante, frente a lo que el Gobierno mantiene, termine asumiendo o teniendo que asumir una parte muy importante del costo de sus estudios, lo cual expulsaría del sistema a una parte de los estudiantes, los menos pudientes, y ahorraría, eso sí, costos al sistema público, pero también beneficiaría a las empresas privadas. Gracias. 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 Gracias.